La congresista estadounidense Iliana Ross Letinen utilizó sus redes sociales para rechazar los resultados electorales en Nicaragua. La republicana aseguró que el sistema electoral nicaragüense sigue siendo corrupto y no hay transparencia en manos de la dinastía de Daniel Ortega. Además aseguró que una reforma del sistema electoral no se realizará mientras Ortega esté en el poder. Es por eso que insiste en la aprobación del proyecto de ley NICAAC o la ley de condicionamiento a la inmersión nicaragüense que busca bloquear los préstamos de instituciones financieras internacionales al gobierno de Nicaragua a menos que éste tome medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes. Recordemos que la organización de Estados Americanos recomendó una reforma electoral integral en Nicaragua luego de los comicios municipales del pasado 5 de noviembre en los que el partido oficialista se alzó con 135 alcaldías posicionando al partido de gobierno como la principal fuerza política de ese país.